en store.alkavida.com Les voy a explicar un poco sobre el ionizador y les enseñaré lo fácil que es cuidarse con agua alcalina y nuestra gama INX500 Este es el estuche exclusivo con el que viene nuestro ionizador lo que le permite llevar el ionizador a cualquier sitio donde vaya Bueno, ahora vamos a agarrar y a colocar aquí agua del grifo por dentro pueden ver que el ionizador viene con un pequeño filtro que es este con los minerales que es el que les va a alcalinizar el agua Ustedes lo colocan de una forma muy sencilla así dentro La primera vez que vamos a utilizar este ionizador es conveniente para activar los minerales del filtro hacer un primer enjuague con agua caliente Aquí estamos colocando a hervir agua posteriormente la colocaremos esto solo para igualar y activar los minerales Una vez activados los minerales no hace falta que lo vuelva a hacer ya lo puede utilizar directamente el grifo Entonces aquí tenemos agua caliente y vamos a colocarlo hasta el final del ionizador Es un proceso muy sencillo y que no lo tienen que repetir más Este proceso solo lo repiten a veces Con esto lo que logramos es la activación de los minerales del ionizador Lo agitamos un poco y ya pueden tirar el agua Es muy fácil Este ionizador también tiene una boquilla como pueden ver aquí de forma más pequeña que es ideal para llevarlo al gimnasio a correr es muy fácil de tomar porque con esta pequeña boquilla les evita que se les derrame el agua es muy cómodo Ahora lo abrimos como pueden ver ya no queda agua el agua caliente la hemos tirado volvemos a colocar el filtro y colocamos agua del grifo Aquí pueden ver como hemos colocado el agua del grifo y tienen que esperar más o menos de 15 a 20 minutos para que el agua se les pueda ionizar y lo que tienen que hacer es moverla un poco brevemente Este proceso es un poco largo entonces nosotros ya tenemos aquí un ionizador que hemos colocado agua dentro y ya han pasado 20 minutos para hacer las pruebas de mediciones del pH porque es que si no se nos haría muy largo el video Luego aquí tenemos nuestro medidor digital la mejor forma de medir el pH del agua calina es un medidor digital porque nos medirá exactamente lo que mide muchas veces las tiritas de pH que venden en la calle o en los chinos que hay por allí no funcionan porque son para pH muy ácidos eso es para piscinas o para el pH de las orinas pero no para el agua calina lo mejor es un medidor digital aquí vemos como el medidor digital está a uno ahora vamos a colocarlo aquí en nuestro ionizador y podemos ver como nos marca un pH de 9,1 pero este claro esta agua ya ha estado aquí 20 minutos con el INX500 podrá obtener agua calina en cualquier lugar en el que esté ya sea de agua de grifo agua embotellada o simplemente de un filtro donde se encuentre en el gimnasio o en la calle los grifos que se encuentran en la calle pero nunca puede ser agua que haya sido previamente tratada con osmosis inversa ya que losmosis inversa no es compatible con el agua calina el agua calina es muy beneficiosa para el cuerpo humano debido a que incrementa el pH del organismo eliminando así el riesgo de desarrollar enfermedades causadas por el alto índice de acidez en el cuerpo incrementando la energía actúa como antioxidante ayuda a regular la presión sanguínea el sistema digestivo neutraliza el exceso de acidez en el cuerpo entre muchos otros beneficios para mayor información sobre los beneficios del agua calina visita nuestra web alcavida.com o nuestra tienda online para adquirir cualquiera de nuestros maravillosos productos store.alkvida.com chao nos vemos hasta el próximo video